No creo que puede volarse con Mickey, vamos a ver Ah, su madre El día de hoy nos vinimos de nuevo hasta la plaza con tenedores para probar algo súper diferente a lo convencional Estamos en Rincón Árabe, un lugar que acaba de abrir hace poquitito Vamos a probar cosas únicas en la ciudad, sazones que no son de esta región Vamos a probar cosas que no hemos probado antes Estamos en Rincón Árabe, en la plaza con tenedores y vamos a ver qué tienen para nosotros Esto es 100% árabe Está hecho por personas que son de allá de Medio Oriente Las recetas, los sazones, los sabores, las mezclas son originales de Medio Oriente Vamos a probar un sazón original, vamos a ver qué tal está Aquí de entrada tenemos unos falafel Está vinculada por dentro, está verdecito Estos son fritos, es una opción para la gente vegana Esto no tiene nada, nada de proteína animal, así que opción vegana, aquí hay Shish tabu Shish tabu Shish tabu Es pollo y este otro es kebab, que el kebab es el salchichón Y llegó el shawarma, que este tiene pollo también Y es como un burrito cortado, miren qué bonito Yo vengo intrigadísimo por probar el sabor de un kebab Hecho por una persona que viene originalmente de Oriente Medio Pampita y carne de borrebo y res Vamos a probar el salchichón, el salchichón árabe Wow, el sabor está fuerte, bien intenso Esto está fuertísimo, el sabor, y aparte trae cebolla así crudita Entonces creo yo que esto es para aventureros que les gustan los sabores fuertes Yo estoy encantado porque a mí me gustan mucho los sabores fuertes La voy a probando su pequeño taco Está más blandito el pollo que la tortilla Está más blandito el pollo La jau ya me compartió de su shish tabu Que dice que está muy sabroso No creo que puede volarse con mi kebab Vamos a ver Ah, su madre No mentía, la jau Se me desbarazó un poquito, pero no pasa nada Está buenísimo Ya tengo favorito ¿Sí le ganó? A mi parecer sí le ganó ¿Habéis hecho ver si te pones el condimento que viene? El sazóncito Pero vive uno en mi corazón Me acabo de ir y acabo de volver Algo que no me había probado nunca en mi vida Y está, wow Fue solo una mordida Bueno, fueron dos Mira, me dio un pedacito la palma Vamos a probar el shawarma Bueno, pero una vez que pruebas el shish tabu Vale Sabores que nunca había probado en mi vida Y yo creo que si lo piden en combo Como lo pedimos nosotros Está súper llenador Nos comentaron que es imposible Que nos vayamos de aquí sin probar esto Que es como un burrito de falafel Falafel son los que teníamos al principio Esas son como bolitas verdecitas Ah, pues aquí hay adentro Es un pan pita con hummus Con ensaladita Y con falafel Ya hecho burrito Trae como pepinillitos Algo así Que lo hace diferentón Este me gustó mucho El burrito es el alimento perfecto Este fácil anda coquitiendo por el segundo lugar Tecito Caliente Cuidado señora Cuidado Sople de Cafecito Árabe Huele como café de olla Huele súper rico Ah, bueno Nos salimos Para el postrecito Y porque acá el julio se va a entrar un fume Un fume Huele perrísimo Huele perrísimo Es cierto Ah Cardomomo Sabe, sabe a cardomomo Llegó el fume del julio ¿En qué partes de la ciudad hay esto? Aparte de aquí ¿Alguien sabe? Coméntenme si alguien sabe Yo esto lo había visto hace mucho En algún lugar que ya no existe En julio Estamos en cimia frutal Ah, es mentolado Ah, es mentolado Acá aquí en su postre Nosotros tenemos acá Una empanadita Que nos dicen que está Súper sabrosa Que vamos a extasiarnos Dicen a ver qué tal Una empanadita dulce Rellena de una mezcla De azúcar morena Ojo deshidratado Pistacho Almendras Nueces Ah, se ve bien La empanadita Sí Esto me sabe muy mexicano Sí es algo Que le va a encantar A cualquier mexicano No tiene sabores Extravagantes Y es grasosito Me recordó a los oreos fritos Ah, sí, es cierto El campeadito Ajá Ándale La macita es como De un hot cake Exactamente Exactamente Con el toque del café Hacen la combinación Perfecta Plaza contenedores Rincón árabe Salgan de la rutina Salgan de los tacos De la esquina Vénganse a comer algo Que estoy seguro Nunca antes habían probado Al menos el shish tabu Casi puedo asegurarles Que no han probado Su sabor Además el pollo Está súper blandito Está hecho Al carboncito No sé cómo puede quedar Tan suave Estando el carboncito Secretos Recetas Y así De esta manera Voy a concluir el video El día de hoy Espero que les haya gustado Espero haberles mostrado Nuevamente un lugar muy interesante Que es la plaza contenedores Y sobre todo El rincón árabe Un lugar Lo repito No es normal No es común El sazón para la región Rincón árabe 100% recomendado Si les gustó el video Ya saben Le pueden dar like Lo pueden comentar Lo pueden compartir Y nos vemos en un siguiente video Para recomendarles A dónde ir Y por si no se acuerdan No saben dónde está La plaza contenedores Estamos en el volvar costero A la altura de playa hermosa Aquí está la playa Aquí está la plaza Y la entrada Del estacionamiento No es por aquí Es por allá Junto a la gasolinera BP Hay una entrada Con una caseta Por ahí se meten Y llegan hasta este punto Y llegan hasta este punto